Hola amiguitos, bienvenidos a la página fanjuegos.com Hoy jugaremos a vestir al bebé de conejito de pascua Le damos play Comenzamos Primero lo vamos a bañar Le damos próximo Y aquí está el bebé en esta bañera de pato Esperando que lo bañen Primero le vamos a poner agua Luego una espuma al agua Para que juegue él en la ducha Le vamos a colocar unos juguetes Para que él se divierta Y se deje bañar Ok Ahora lo mojaremos todo para empezar el baño Ok Que quede bien mojado Ok Ahora Le colocaremos el shampoo Si En el cabello Perfecto Suficiente Para que le quede limpio Ok Ahora Le restregaremos el cabello Si Seguimos Seguimos Que quede bien limpio Perfecto De nuevo agua Ok Ahora hay que quitarle todo ese shampoo Seguimos 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 Vamos a colocarle Sabón líquido En el cuerpo Seguimos 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 Ahora en el otro brazo Perfecto Otra vez agua ¿Sí? Ahora hay que quitarle ese jabón y la espuma ¿Sí? Hasta que desaparezca Lo vamos a sacar Con esta toalla Ok Que quede sequito Para poderlo vestir ¿Sí? Lo secamos Listo Continuamos Ahora Lo vamos a vestir Aquí primero Le escogeremos El peinado No me gusta Este menos Le dejaremos el que tiene Ahora Como va a ser de conejito de pascua Yo le escogeré Este Y Algo en la cabecita Este Se ve muy cómico Ok Ahora Las medias Las que le combinen Las primeras Sí Ok Ahora unos zapatitos De conejito Esta Esta Ok Le pondremos Un chupón Este de conejo Y Un huevo de pascua En su manita Este me gusta Combina Y le decoraremos Y le decoraremos Con Los peluches A su alrededor Continuamos Y ahora Aquí Vamos a prepararle Una compota Con zanahoria Y Manzana Primero Picamos la zanahoria La llevamos Al fuego Sí Lo metemos a la olla Y Le apagamos Las manzanas Las picamos Y A la licuadora Sí La ponemos a licuar Pero Antes Le vamos a Colocar Unos Pocos trozos De Zanahoria Y ahora sí A licuar Está listo Lo ponemos En la taza Y Ya está lista La compota Ahora Pasaremos A Recoger Todos los huevos De pascua En este tiempo Sí Aquí hay uno Otro Otro Los recogeremos Todos Y así Terminar El juego Ok Ya nos quedan Pocos Y todavía Me queda tiempo Terminamos Buen trabajo Y así Quedó El bebé Vestido De conejito De pascua Qué lindo Bueno amiguitos Esto ha sido todo Recuerde siempre Visitar Juegos.net Hasta la próxima Chao Amiguitos Máiguitos les